Hola, ¿qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles. Me tocó presentar la nueva sección Trivia Mictlán. Hoy tendremos solamente miembros del staff. Un retorno triunfal y empezaré con él. Boric, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues nada, aquí algo nervioso de las preguntas que vayan a venir y pues a darle todo, ¿no? A ver qué salen. Excelente. Voy ahora con tu miembro de tu equipo. Alex, ¿cómo estás? Todo bien. Ya para la quinta vez que estamos haciendo esto, no sé cuántas llevamos. Ya uno se acostumbra a no saber nada, entonces todo bien. Excelente. Vamos con el equipo rival, comenzando con la pequeña Jen. ¿Cómo estás? Bien, pero cansada y lista. Y gracias, vecino. El perro también participa. Los vecinos de Jen que siempre juegan con nosotros, siempre están con nosotros en videos, en vivos, en todo el tiempo están con nosotros. Apoyo moral. Son la porra. Y por último, y pero no menos importante, Lorro, ¿cómo estás ahí? Pues más muerto que vivo, pero pues ahí vamos. Me encanta mi equipo. ¿Verdad? Equipo ganador. Somos el equipo zombie. El equipo zombie. Bueno, si es la primera vez que estás aquí, agradecemos mucho que dejes el me gusta a la página de YouTube, que compartas, que comentes, nos ayuda mucho. También que por favor te quedes aquí todo el video y estés con nosotros todo el programa. Para comenzar, vamos a dar un poquito las reglas. Tenemos, pues como saben, dato cultural, dato geek y dato deportivo. Cada uno pasará, tendrán una pregunta, si le aciertan un punto. Si no, pues nada. Pueden robar, ya saben. Si falla el que roba, pues le quitamos un punto a ese equipo. Y en la cuarta ronda, el equipo que vaya perdiendo será el que escoja el dato. ¿Todo listo, muchachos? No. Adelante. Perfecto, perfecto. Sin miedo. Excelente. Sin más que decir, comencemos. Y pues comenzaremos esta gran aventura de dos versus dos, Alex Boric versus los Royen. Vamos a ver qué dice la suerte, Boric. ¿Todo listo? Dale, dale, dale. ¿Todo listo? Vamos a ver. Deportivo. El miedo, el miedo. Tendrá, tendrá pero suerte. Deportivo, muchachos. Deportivo. Gen, es la de la mala suerte definitivamente. Sí, sí. Vamos a ver qué dice la suerte, Boric. Vas a tener un minuto cuando termine de darte la pregunta. Ok, ok. Yo lo saco y sale dato kick, ¿no? Ok. Te voy a describir un equipo de fútbol soccer. ¿Me vas a decir de qué país es? Dale, dale. Este equipo juega la Champions League. Tiene dos vecinos muy importantes de su país. Casi, casi son un reino. Y se llama el Celtic. Corre tiempo. Tengo que decirte de qué país es, ¿verdad? Es correcto. Ahora entiende mi sufrimiento. Sí, estoy en blanco, no sé nada de deportivo. Bienvenido. Hazle como Alex y empieza a decir cosas a lo wey y si le das una. Capaz y empieza a decir país. Síguele, 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 síguele. Tú síguele, sin miedo. España. No. Suiza. No. No, ¿en serio? No. Ok, ok, ok. Sí, tú sigue. Sin miedo. Presiento que es de Europa, pero... Sí, síguele, síguele, síguele. Ok, 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 ok. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. ¿Va a haber robo de esta pregunta? No. Para nada. Ok, se quedará para... Sí, bueno, eso también no te preocupes, nadie lo sabe. Se quedará para futuras generaciones. Vamos con el otro equipo. Nada más y nada menos que con Jen. ¿Estás lista, Jen? No. No. Reiniciamos cronómetro y vamos a ver las preguntas. La inició antes. ¿Lo notaste? Y aquí está. A ver. Nómbrame tres boxeadores mexicanos. Corre tiempo. ¿A qué hago? Mexicanos. ¿A mexicanas? Yo escucho mexicanos. Ah, mexicanos soy peor. A mexicanos no tengo ni puta idea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Mexicanos sí, sí? ¿Mexicanas? ¿Mexicana o mexicano? ¿Puede ser hombre o mujer? Por eso, pero ¿para qué uno es mexicano? No. Entonces, ah, ¿cómo se llama el otro? ¿El canela es mexicano? Sí, te faltan dos. ¿Cómo se llama este? Ese no fue el nombre. Ese no, ese es otro. Ese es de una película. No, ese no, ese no. ¿Cómo se llama el otro? Era apenas lujo. Me quedan siete segundos. Ese es japonés. Primer regla del club de la pelea, no se va del club de la pelea. Uf. Ese es estadounidense. ¡Tiempo! ¿Alguien va a robar del equipo contrario? Yo no. Yo, 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 yo. Yo sí, yo sí, yo sí. Uf. No puedes repetir el que comentó lleno. O sea, el canelo queda... Si le quieres al intentar. Dale, tengo un minuto igual, ¿no? Sí, entonces sí, para que reinicie. Dale, dale, dale. Sí, voy a hacer un atajo ahí, compadre, hijo. Dale, dale, dale. Sí, sí, abuelo. Corre tiempo. ¿Sería Julio César Chávez? Ese, güey. ¿Su hijo Chávez Jr.? Ok, ¿te falta uno? Ok, me falta uno. Canelo me dijiste que no, ¿verdad? No. Claro, no, porque yo lo dije. No sé si era de MMA o boxeador, pero era uno que se llamaba... Bueno, se apelidaba Zarate. Me pide nombre, por lo menos nombre y algún apellido. ¿Tienes...? Llevas 36 segundos. Ok, ok. Ay, me acuerdo de la mujer. Carlos Zarate, creo que era. ¿Carlos Zarate? A ver, síguele pensando por si no es. A ver... Yo estoy seguro que... Correcto, correcto, correcto. Ok. Gracias, fines de semana de box con la familia. Box en familia. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Entonces vamos 1-0 a favor el equipo de Boric y Alex. Vamos ahora con Alex. ¿Todo listo, Alex? Ya solo di la pregunta. Ok. ¿Dónde se origina el deporte rugby? Corre tiempo. Uy. Ah, sí, sí. No sé si es de... No, tengo tres países en mente. Inglaterra, Escocia o Australia. A ver, ¿otro es Inglaterra, Escocia o... Bueno, ok, el primero, punto, Inglaterra. Perfecto. Perfecto, Alex. Se para el tiempo, vamos 2-0. ¿Todo listo para el final del trato deportivo? ¿Preparado, Lorro? No, pero dale. Vamos a ver qué dice la suerte. Ok, así como a Boric, te tocó descubrir el país del equipo de fútbol. Verde. ¿De qué país es el equipo Boca Juniors? Corre tiempo. No sé nada de fútbol. Argentina. Correcto. Chale. Esta sí me la sabía. Terminó el dato deportivo. 2-1. Favor Alex y Boric. Sí, vamos bien. Y como abrió Boric, vamos con Loslo. Vamos a ver qué te toca, Loslo. Loslo. Lolo. Lola. Es la guitarra de Lolo. Tocó Dato Geek. Ay, no van a empezar con los nombres mexicanos. Que me sé tan salvaje, nomás la pregunta. Ay, sí. Tengo Alex, así que no me preocupo. Ay, sí. Ay, sí. Ok, dice así. Mencióname tres libros de Stephen King. Corre tiempo. Está fácil. Está sencilla, está sencilla. Gracias, Alex. A ver, está la de It. Correcto. El resplandor. Sigue pensando, deja ver. Sí, te falta uno. Ah, madre, sí me la sabía la última. Ah, vamos Loslo. No, no te acuerdas. Te quedan 30 segundos. La menor idea de que estás hablando. No tiene ni la menor idea de lo que dices. No, no lo escuchas. Alex nunca está en las mías. Eso fue un ataque bajo, ¿eh? Déjala, déjala. Así hablan los que van perdiendo. Los que saben que ya perdieron. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Mera curiosidad? Sí, yo siento que ya pasa el minuto. Bueno, va a 55. Llevan 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Yo la robo. Otro del último. Por favor. Ok, recuerda que no pueden ser los mismos. Yo sé. Dame un segundito. Corre tiempo. Carry. Ok. Elevación. Es de sus últimos. Y las cuatro estaciones. Si tienes, te doy el nombre de las cuatro. Sí, es correcto. No conozco el libro, pero buena, Alex, buena. Punto y vamos 3, 1. Perfecto. Nada, me dieron en todo el fuerte de Alex valiendo madre. Escuché libros y me emocioné porque sabía que era punto para nosotros. Sí, por favor. No me emocioné. Vamos contigo, Boric. ¿Estás listo? Déjala caer a ver qué sale. Muy bien. Vamos a ver qué dice la suerte. Menciona tres enemigos de Superman. Corre tiempo. Archie, Stephen Wall, también llegó a perdiar contra Black Adam. Pero no es de Superman, ese no vale. Te falta uno nada más. Pero bueno, sigo a pelear con él, pero bueno. Bueno, podría mencionarse cuando, yo sé, cuando peleé contra la Liga de la Justicia. No, síguele. Rayos. Rayos, traque. A ver, a ver, a ver. Es que no sé nada de Disney. Quedan 30 segundos y te falta uno nada más. A ver, a ver, a ver. ¿Dum? ¿Dum? Ah, no, Doom es de Marvel, sí, es cierto. ¿Dum el video? ¿Dum Day? Ese sí. Gracias. Es correcto. Sabía que empezaba con Doom. Perfecto, perfecto. Entonces vamos... Con un segundo temí que lo mandaras a volar ese. 4-1 y vamos con Jen. ¿Estás lista, Jen? No. Vamos a ver qué dice la suerte. Ya valió. Mira, vamos a ver. Menciona tres superhéroes del anime Boku no Hero. Corre tiempo. Ah, claro. Boku no Hero. Sabes, por favor, por favor, Jen. No sabes. Bien, está en transmisión la temporada más reciente. Ah, se me fueron los nombres. ¿El principal? O sea... ¿Esto se siente que voy a robar ese también? El principal. ¿Por qué? Boku no Hero. Ah, se me fue el nombre. El otro es... ¿Qué se me olvidan siempre cuando me preguntan? ¿Qué pasó si tú eras el otaku? ¿Te quedan 30? ¿Por qué no podemos pasar las preguntas? ¿Quién, quién, quién? Uno debe ser Boku, a fuerza. ¿Boku? Boku, a fuerza. Ok, sigue buscando. ¿Estás checo? O sea, que voy a robar esa... El principal. ¿La quieres robar tú o la robo yo? No hay ningún Boku, continúa. No, sí. Un piedra, un piedra. Un piedra, un piedra, una tijera, si quieres. Va, va, va. Suena justo de una vez. Alex no la puede robar, Alex no la puede robar. ¿Por qué no la puede robar? Ya pasamos los dos. Porque acabas de robar los libros. Pero ya pasamos Boric y yo. Tiempo, tiempo, a ver. Tiempo, tiempo, tiempo. Alex ya robó. Boric, ¿tú ya robaste una? Ajá. La primera. Sí, la primera. Ok, entonces sí, sí puedes volver otra vez. ¿Quieres robarla tú? ¿La robo yo? No, piedra, pelo, tijera. Vale. Un, dos, tres. Piedra, pelo. Ah, te valió. Otra vez, otra vez, otra vez. Un. A ver, a ver. A ver. De la tuve. Piedra, pelo, tijera. Ok, vas, la robaste. Dale, dale. Ya tú me dices, Topásco, no empiece. Corre tiempo. Sería Izuku, Altmaid y Ochaku. Sí, Ochaku. Ochaku, deja ver el último. O sea, no lo detecto. Ah, o sea. Sí, bueno, si no crees Ochaku sería Katsuki o Suyu. Ahí está. Katsuki sí cuenta, va, punto. Vamos bien. Agradezco a quien me dijo que lo viera porque según se parecía a otro anime que yo viste. Esa es la de ahí. Ok, vamos cinco. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pero yo no he visto Boku no Hiro. No me interesó. No llamó la atención Boku no Hiro. Por eso no lo he visto. Terminamos. Dato Geek. Y pasamos al último dato. Y va a comenzar Alex. ¿Estás listo, Alex? Sí. Bueno, como bien sabes, pues es dato cultural. Ok, a ver qué tal. Es triste, porque no me preguntan de Jujutsu. ¿Por qué no me preguntan de Panther por Hunter? Apenas voy en el capítulo 100. Pronto me la roto, sé todo. Sí, porque tengo también. Menciona dos premios Nobel mexicanos. Corre tiempo. Uy. Ay, madre santa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta? Dos premios Nobel mexicanos. Dos premios Nobel mexicanos. Ah. Ah, Octavio Paz. Voy a ayudar. Solamente tenemos tres. ¿Correcto? ¿Uno? Ay, pero nada más me sé. Es el único de literatura, según yo, además. Octavio Paz. Ah, ¿cómo se llama? ¿Quién era el de la televisión? Ah, ese era otro, según yo. Sí, 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 sí. La televisión a color. Ah, ya sé, Col. Gracias, Alex. Ah, pero no me acuerdo del nombre. Tú puedes, Alex, tú puedes. Ya sé. No, ni nombre de quién es el tercero. O la tercera. ¿Premios Nobel en general? Premios Nobel mexicanos. Pero, o sea, en general de lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ya madre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No. Tiempo. ¿Va a haber robo? Bien, pero. Sí. Uy, quién se la... Segurísima, porque solamente hay tres y nomás tienes dos. Entonces, ¿qué? A fuerza tienes que decir los dos. Sí, sí. Son solo dos, ¿verdad? Sí. Solamente quedan dos de por sí. Y no puede ser Octavio Paz. Uno es el que ya se mencionaba, Alex, que era de premio Nobel de... Es este... No, no es Macarena. Sí. Ya está corriendo el tiempo. Es Macarena. El otro es Alfonso García. Alfonso García. A fuerza. No me acuerdo de su tercer apellido. Alfonso García, sí. ¿Tercero apellido? Perdón. No, tercer apellido. Igual me quería decir tercer apellido. No, 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 no. Y el otro es Mario Molina. Correcto. Ah, Mario Molina, Mario Molina. Sí, es cierto. Valió la pena estudiar eso en español. Nice. Entonces, vamos 5 a 2. Tan, tan, tan. Vamos con los... ¿Listo los ron? No, pero dale. Ya tengo aquí la vaselina preparada. Ok. Ok. Déjame reiniciar. Listo. Capital de San Luis Potosí. Corre tiempo. Si no me cae la memoria de San Luis Potosí. Correcto. Vamos ahora 5 a 3. Le toca a Boric. Chale. Dale. Vamos Boric, vamos. Déjame reiniciar el cronómetro. Listo. Total es mi debilidad con lo deportivo. Capital de Chihuahua. Corre tiempo. ¡Pum! Chihuahua, ¿no? No. No era Chihuahua, Chihuahua. No. No. Yo no puedo robar. Tú lo puedes robar, Loro. No, la verdad no me acuerdo. Bueno, sale. Chale. ¿Cómo tienes tiempo para pensar? ¿Tienes tiempo para pensar? Róbala, Loro. Róbala. Ay, porque todo cae sobre mí. Porque yo ya robé. Pero chales. Y si la cago. Ey, siempre está esa ligera posibilidad de cagarla. ¿Sabes cómo? No, ando en blanco tú, Paz. No, no, no. A ver, tienes tiempo. Te quedan 20 segundos. No, 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 no se me viene. Ahora sí, les fallé. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. ¿Va a haber robo? No, Robo. Tengo también el minuto, ¿no? Para, por si la cago, pensarla todavía más. Sí. Entonces, ¿sí va a haber robo? Sí, dale ya. Que sea lo que Dios quiera. Y si él me agarra chingazos después, pues ya es mi pedo. Nada más. Pues, si no me falla la memoria, es Ciudad Juárez. ¿Correcto? Terminamos el tercer dato y vamos cinco a cuatro. Favor, Alex y Warik. Uy, esto se cerró mucho. Sí, ya, ya, ya me preocupé, ya me preocupé. Entonces, los rollen, ¿qué dato quieren y quién quiere comenzar? Tocan elegir, porque yo le dije la última vez. Ya, le desbandé. Ah, ¿te sientes filosa para responder otro geek? Es que van a preguntar sobre DC de Marvel. Pero con el cultural también te arriesgas a que pregunten algo de lo que nadie puede tener idea, ¿sabes cómo? Pero es más equitativo. Porque puede que no se lo sepa este Boric, ni se puede que se lo sepa Alex. Ok, entonces. Porque dato geek van a hablar de libros. Entonces, tiene ventajas. Y Marvel y DC lo tiene Boric, entonces, no, son sus fuertes. Bueno, entonces. ¿O deportivo? No, no, deportivo no. Deportivo no. Este, que sea cultural y que empiece Boric. Ay, caramba. Va, 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 tú puedes, tú puedes. Aquí se define todo. Iniciamos cronómetro, listo. Pam, pam, pam. Dato cultural, ¿verdad? Así es. Ok. Tun, tun, tun. Es la ventaja que tenemos de elegir. Menciona de cualquier mitología, tres dioses de la guerra. Corre tiempo. Chales. Yo hablé de esos. La verdad no lo vi. La mitología nórdica podría ser Odín, Thor, Gela, Loki. Bueno, Loki es hechicero, pero pues igual han participado en guerras. Dios de la guerra como tal. Ajá. Dios de la guerra. Que tenga el título. De cualquier mitología. ¿Cuántos dioses? Solo me sé un dios de la guerra. Tres. 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 Así está pesadita. Bueno, solo me sé uno, pero por si me llegan a hacer robo, diré Ares. Ajá. Correcto. Quema dieces. Quema dieces. Sí, sí, sí. Por si llegan a hacer robo, diré Ares. Está roto con el diez de robo. Ajá, este sí te fallo completamente. ¿Qué tal con el diez de la guerra, sí? No, ¿verdad? No. No, pues solo me sabía Ares. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. ¿Cabe robo? Rífate la yen. No, es que me quito el que necesitaba. Muy bien, muy bien. Lo tenía que quemar. Un oro. Correcto. No, no, no. ¿Nada? O yo no. Entonces, continuamos. Vamos con Jen. ¿Lista, Jen? No. Ya me quitaron al diez que había pensado. Ya, les mandé. A ver, ¿qué dice? Menciona tres países que participaran en la Segunda Guerra Mundial. Corre tiempo. Japón. Estados Unidos. Alemania. ¿Correcto? ¿Por qué no me pusieron a mí así? Por dos. Se ha empatado el marcador. Pam, pam, pam. Cinco a cinco. Y quedan dos preguntas, Ray. Y quedan dos preguntas. Y se puede robar todavía. Ajá. Se puede robar. Perfecto. ¿Listo, Alex? ¿Preparado? Con que sea una como la Segunda Guerra Mundial también está. Me vendría bien. No, no. Desquítate. Menciona de cualquier mitología, tres diosas o dioses del amor. Corre tiempo. Doble de esos. ¿Eros? 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 Ok. ¿Sí? ¿Eros? Sí. ¿Eros? ¿Eros y Cupido son el mismo, no? Sí. ¿Istar? Sí. ¿Istar? No recuerdo eso. Babilónica, sí. Falta uno nada más. Ajá. Y. Uy, nórdica. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, no era Gela. ¿Sí? No. No. Era. ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo hablaste de ella en uno? Ah, Frodita, Frodita, Frodita. Frodita es de eso. Ah, ok. Sí, sí, sí. 50, punto, punto, punto. Sí, yo sé. Yo hablé de ella y sus gatos y su cargaje de gatos gigantes. Es como de si me acuerdo, pero no. No. Ok. Correcto. Termina la participación de Boric y Alex. Entonces, vamos con los ro. ¿Preparado, los ro? Si los ro falla, ya ganamos. No, porque toda la responsabilidad que hay sobre mí y yo me quiero de eso. Si los ro falla, ya ganamos. Pues está en ti. Solo tienes que fallar. No lo fotógicamente. No lo fotógicamente. No, 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 no lo fotógicamente. No podía robarla porque no me la sabía. Ok. Va a ser capital de país. ¿Preparado? Ah, no, dale. Capital de Uruguay. Corre tiempo. Montevideo. Correcto. Se me mató esto, muchachos. Me acordé de Dreguillos. Montevideo. Como hay empate técnico, me dice la representante que va a ser Juego a Muerte. Alex, Alex, Alex. Alex, Alex. Lo que sí, les tengo que decir que Dato Cultural ya no está disponible. Solamente va a ser Dato Geek o Dato Deportivo. Tú conoces más. Ok. ¿Y si la cago? Tú eres más de cómics. Sí, pero ¿y si la cago? Nada de pedo. Está bueno que ya sea lo que yo sí tú quieres. Tienes más ventaja tú. Entonces, Boris, que rifa esto contra el horror. ¿Otro? ¿Piedra, papel o tijera? Va. Dale, pues, dale, dale. Si es Dato Geek o Dato Deportivo. ¿Piedra, papel o tijera? Ay, ya me perdí. A ver, a ver, cuando empieces a decirlo, cuando empieces a decirlo. ¿Piedra, papel o tijera? Otra vez. ¿Piedra, papel o tijera? Ahí está, bastó. Yo gané. Era el que ganara, iba, digo yo. No, baste, baste, baste. Dale, pues, chale, ya perdimos. Entonces, era el horror versus Boric, ¿verdad? Yo confío en ti, yo confío en ti. ¿Vas a hacer una y una o cómo está el pedo? Ah, ok, mira. Tú escoge, Boric, ¿cuál crees que voy a sacar? ¿Dato Deportivo o Dato Geek? Yo digo que vas a sacar Dato Deportivo. Ok, si latina Boric, Boric escoge que vamos a jugar. Y si falla, escoge el horror, ¿eh? ¿Listos? Dato Deportivo, por favor. Hasta yo lo sé. Jen, no sales del asunto. ¡No! No, ok, ok. Ya valió, Madres. Escoge el horror, ¿qué quieres? ¿Geek o Deportivo? Que sea el geek. Va, que va. Boric, ¿abres tú o abre el horror? Puta madre. Abro yo. Ok. Vamos, vamos con todo y con todo. Esto es a muerte, muchachos. Entonces, si tú fallas, todavía el horror tiene que aceptar. ¿Que robara la de ley? No, tiene que acertar. Ya no hay robo. Ahorita no me hace acertar su pregunta. O sea, básicamente nos fuimos a penales. Así apelada. En pocas palabras. Ok, 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 ok. ¿Y si esto queda empatado que nos toque a Jen y a mí? Eso no me ha dicho la interventora. Ahorita lo vemos. Perfecto, ok. Ahorita lo vemos. Además, no quería Deportivo, ¿no? No le decías Deportivo. Esto me ha dicho. Los Riquemayar para que se vayan con Deportivo. Sí. Ah, no, no, no. Ok, preparado, Boric. Por favor, no. Dale, dale, dale. Menciona tres personajes de Mario Bros. Corre tiempo. Vamos, sí tú puedes. Mario, Luigi y Yoshi. Correcto. Perfecto. Vamos con los Rho. ¿Preparado, los Rho? No, ya me metieron las Rho. Menciona cuatro princesas de Disney. Corre tiempo. Vamos. Cenicienta, Blancanieves, Bella y Aurora. Argumentablemente varias de esas no son princesas. Correcto. Pero gracias. Argumentablemente, pero Disney dice que no y te la pelas. Tiempo, tiempo. La interventora dice, cambio, va Jen y Alex. Entra, entra, porque. ¿Te diste cuenta que fueron fáciles justo para que nos fue? Sí, sí. El dato deportivo llegó. Alex, ¿comienzas tú o Jen? Que comience Jen, que comience Jen. Perfecto. A ver, me dan dos miedos sabiendo que ya perdí. Ya ponemos los dos. Muy recio. Llevamos tan bien. Llevamos tan bien. Llevábamos mucha ventaja, Alex. ¿Qué pasó ahí? Ok. Voy a describir un equipo de fútbol mexicano. Y tú vas a tener que decirme cuál es, Jen. ¿Listo? Cuidado. Ok. Excelente. Aquí vamos. Es odiado y amado. Chate. Es el primero o el segundo equipo más favorito de todo México. Su playera principal es amarilla. Corre tiempo. Ah, el América. No, ese estuvo fácil. Punto para ellos. Eso estuvo fácil. Eso estuvo fácil. Sí, sí, sí. Desde que dijo. Ya con el estudiado ya sabía cuál era. Sí, por dos. ¿Listo, Alex? Va a ser igual. Va a ser de un equipo de fútbol mexicano. Ay, no, me... Ya, tú dale, tú dale. Ya, si no es tan fácil como el América me voy a hacer. Mira, no ha dicho la pregunta y ya sé la respuesta. Ok, aquí vamos. Creo que por dos, pero a ver. No soy bueno. Es un equipo de fútbol que ha sido campeón pocas veces, pero sí ha sido campeón. También tiene una franja de color azul en su playera principal. Se le dice los camoteros. Corre tiempo. Los camoteros. ¿Qué es eso? Te voy a ayudar un poquito, Alex. Ajá. Sí, sí, sí. El estado de algunos o uno miembro del staff es ese equipo de fútbol. Ah, son los de Puebla, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el equipo de Puebla? Te ayuda, Lota. Entonces, vamos con Boric y con Lorro. Esta muerte súbita sigue. No, ¿por qué? Ahora, Lorro, tú escoges quién empieza, Boric o tú? Pero Lorro, ah, no, sí, yo escogí. Yo, por los loles. Dale, dale. Ok, el dato cultural regresa, revive desde los muertos. No, mamá. Rayos. Debí pensarlo bien. ¿El otro quién iba a empezar? ¿No lo escuché? Yo. Correcto. Ok. Vamos a ver qué dice el destino. Tú puedes, Lorro. Oh, no, 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 no. Frida, te en piedad, por favor. Frida, te en piedad de nosotros. Amén. Ok. Menciona de cualquier mitología. Chierta. Esto va a estar un poquito, pues, detallado, pero te le vamos a aceptar nombres mitades, algo completos. Dioses mayores de patronos, por así decirlo. Quiere decir que son muy importantes o se consideran el más poderoso de cada mitología. Ah, eso está. O sea, básicamente el papi dios de... Sí, 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 sí. Corre tiempo. Pues serían Zeus. Ahí está. Correcto. Serían Odín. Faltan dos. Ahí está Dijota. ¿Cuál dijiste? Odín. Odín. Falta uno. Odín y... Ah, la madre. ¿Cómo se... Ah, bueno. ¿Era... Ra? ¿En la mitología egipcia? ¿No era Ra? No me acuerdo. A ver, sigue pensando. Te voy a asesinar si no dices el principal. Cállate, ya. Tú cállate. Pues no sé. Pero es... Te voy a asesinar si no dices el principal. Están chicanos, están chicanos, están chicanos, están chicanos. ¡Tun, tun, 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 tun! Sí, Ra. ¿Cuál es aceptable? Estaba segurísimo. Igual yo que era Ra. Es que si no era Ra, ¿qué? ¿Osiris? Sí, es que Osiris, sí, pero sé que hasta donde Dios es como más fuerte es Ra. Ajá. Entonces, Boric, te toca. Uf, vamos, Boric. Estúpida, estúpida, estúpida. No me quería ir con eso, ¿sabes? O sea, prefería pelármela con otras cosas. Mencionas, de cualquier mitología, tres monstruos mitológicos. Corre tiempo. También, la tienes sencilla, la tienes fácil. O la verdad no. Fenrir. ¿Quién? Fenrir. Fenrir. ¿Correcto? Sí. Faltan dos. Ah, ese es el... Carajo. Solo son monstruos. Solo son monstruos. Está sencillo. Solo son monstruos. A ver. Solo son monstruos. Ay, ay, ay. Lo siento, Alex. Lo siento, lo siento. Sigue, te sigue. No me veas. Quedan 30 segundos. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Alex está en plan. Lástima que no se puede robar. No, 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 no. No, joder, fue la victoria. A través de Alex, de ya, hijo de la china, ahora sí lo voy a matar. Quedan 10 segundos. Quedanme aquí ya. Son monstruos. No, 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 no. Son monstruos. Son monstruos. Son monstruos. Son monstruos. Uno. ¡Tiempo! Los ganadores de la noche. Jenny Loro. Felicidades. Son monstruos. Los demonios. El minotauro. El tifón. El cíclope. Es la hidra. Es la hidra. Yo qué sé, medusa. Medusa. Podría mencionar monstruos así como tal. Es que son monstruos nada más. Yo pensé que teníamos que decir, o sea, como tal, algo, o sea, un hombre fuerte que sea reconocido como monstruo. O sea, así como mencioné como Feroz. Y estaba pensando. Monstruos. Buenas noches. Tuvo giros muy extraordinarios. Empezaron ganando, terminaron perdiendo. Felicidades a los ganadores. Sí. Y si es la primera vez que estás aquí en Caballeros 5 Soles, agradecemos que compartas. Dejes el me gusta. Te suscribas. Y también, por favor, échale una mirada a TikTok, Instagram y Facebook. Ahí estamos también dando de todo un poco. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Adiós.